¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ действительно! ¡Gracias! 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 ¡Fortimos videos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just to experience the culture, of not only like fitness, but like basketball. We have the jet lag, so that's pretty cool. And then especially because it's totally opposite. So you guys are just visiting, you said? Yes. Okay, super. Well, let me see. You guys are close with Mark. Mark, you teaching her? Oh, there you go, there you go. She's focusing. That's a test. That's a test. What a card they teach you in, too. Oh, yeah. One that sticks a lot of power behind it. That's good though. Oh, yeah. Thank you. What's your first time in the Tampa area? I won the last game right now. Okay. Oh, yeah. Good. 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 Brand 29th? Good. 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 We're here for everyone. Plus, I went to USF, so I had to stay. So right now I'm a medical assistant. La Tata, ¿no? He oído que he oído en la medicina. Es solo un gran saco de trabajo. Porque me refiero a mi trabajo y me refiero a la medicina. Lo prefiero a la medicina. Me alegra estar siempre nervioso cuando se te está en la cama. En los días cuando hay algo está en la cama. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Now you give us food for thought. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!